Música Creo que estamos en directo Y que parante Estamos aquí en Fórmula 1 2018 Ya lo tengo Buen sueño Ya lo tengo en la Fórmula Creo que estamos en directo Y que parante Estamos aquí en Fórmula 1 2018 Ya la tengo Buen sueño Ya la tengo la Fórmula 1 2018 Ya la tengo La tenemos aquí mismo Me la he comprado ya Y bueno, aquí tenéis el menú Ahora ir a cargar profesional De toda la gente que está por ahí Decidme que equipo queréis que me coja Gente que está viendo el directo Sienten que equipo queréis que me coja Deme a equipo que queréis que me coja Gente Si no lo dejo yo Venga va, lo dejo yo Yo Para mí Hash Estaría bien Tolón Dolor Tolor Podlo Loro 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 Hash, McLaren Sebaja la Fusindia Torroso, Sauber y Willard Y también vais a tener la serie esta Con Mercedes ¿Vale? Calera que lo prometió Teuro, me dijisteis que hago nada Así Y pues lo voy a hacer Decidme que queréis Es una que también es directo Decidme que queréis Hola Kisa, amigo Hola Kisa Kisa, ¿qué quieres que me coja? Bien, bien Julio, dime el equipo que quieres Este Ferrari, Mercedes Repul, Renault No, pero eso no tengo que ver Tienen muchos Hola, hola Kisa Hola, Ecole Haig, McLaren, Saharafus, India Torroso, Sauber o Williams ¿Cuál es el México? Vente El comentario El México ¿Cómo creen el México? ¿Cuál me elijo? ¿Ferrari, Hércules? Eh, es que yo Uno de estos, mira De aquí De estos Uno de estos Os dejo elegir William Pero no Ni el más bueno Ni el más malo Uno de estos Mira De estos De estos Uno, dos, tres, cuatro Cinco Uno de estos cinco Uno de estos cinco Hay que elegir Aquí puedo Otros Si, no, nada Te lo agradeí Te lo agradeí mucho Hola, Sarai ¿Cuál cogemos? Doce Mercedes No No, no, no A ver Uno de estos Uno, dos, tres Cuatro, cinco Cinco Uno, dos Uno, dos, tres Cuatro, cinco Si no lo dijo yo Uno de estos cinco Ferrari Que no Ferrari Ni Mercedes Ni William Uno de estos Uno, dos, tres Cuatro, cinco Dejo estos cinco Dejo Vengo Tororoso Porcindia Manglaren Hush Y Sauber Alfa Romeo Vale Hércules Tororoso Mi Mancha Mangla A ver Una cuerda Venga Vale Que me gusta más A mí me gusta más Tororoso Como Tororoso ¿Otro? ¿Mensaje? No Tororoso Mi compañero ¿Cuál cogemos? Harley o Garry Harley Venga Que teo Que vale Comenzar A ver Me la mando un trofeo Todo Vale Todo Activado Coche de seguridad Activado Vale No Voy a poner Voy a ponerme El incipiente Aficionado Venga Vale Y Luego Voy a poner La gonda Es aquí Vale Aquí Echa Vale la carrera es que hay mucha gente que también que si era el libro esta contando, solo su Hércules vale, el nivel de guía vamos a poner 45% ¿Vean? ¿Vean? No hay nada, no hay nada, bien, que quido. Otra. ¿Vean? ¿Vean? No, gente. Veamos a hacer un choco, Angel. Vamos a hacer un choco, Angel. Calle. Cérculas. Bueno. Ya acabé. Hola, hola. Primero tengo que hacer los entrenamientos. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Ahora leo para la gente. Ah. Vale, no sé nada de lo que he hecho, pero bueno. No sé nada de lo que he hecho. No sé nada de lo que he hecho. No sé nada de lo que he hecho. Bueno. No sé nada de lo que he hecho. 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 Ah, porque es la portada, porque es el de mi canal, venga va, si es el circuito, sale la pista, la primera vez que piso, eh, la primera vez que piso suelo en este F1, pero se lo tiene, no, 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 pero si no, yo, no, la portada, bueno. Vale, a mi me gusta siempre esto, no va, no pasa mal, vale, vale, vamos aquí a la arriba, vale, bueno, vale, un poco más duro, muy menos, hostia a él, una hora que me me acabo de dar cuenta es que tienen que frenar mucho antes pero si no el coche te va arriba a la izquierda es que me voy a hacer youtube porque tengo que poner apellido y no me deja poner los números esto salió mucho antes pero esta es la primera vuelta esta más o menos la voy a hacer un poco mal a ver esto no no con los comentarios venga león un momento se te da bien control del coche eh no 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 frank frank se te ha ido se te ha ido yo a ver en la fórmula mis clientes son muy buenas pero en esta no es que gira mucho también no con lo que te notas no es que gira mucho hay un mal de party con buena letra vale vale esta por la receta no 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 en verdad hay puestos de derecha en esa no 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 cerca de 80.000 ya el especial ya lo tengo preparado si queréis verlo antes posible suscribiros este último día estamos subiendo mucho de suscriptores así que si podemos subir más agradecería un montón nada cuánto hacemos 1.30 bueno mejorable está así y está estás en play se van si estoy en play ahora creo me por los comentarios un momento gente acribo me para seguir si queréis jugar algún día una carrera o a fornitia vale lo tengo en disco vale no lo tengo en la play ahhh que mal que mal que mal si ahora me lo pongo venga me lo pongo perdón que mejor así ya está así ya está esta es una vuelta mira un segundo se acaba la anterior si estoy fallando en una estoy fallando en la esta en la del principio en la curva esta desde el regreso estoy fallando mucho en eso estoy fallando mucho porque si no va mucho coche bueno wow se me fue voy a mandar soli eh me tienes que mandar tu no 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 voy a entrar a boxes voy a entrar a boxes mejor y bueno vamos a disfrutar 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 hoy gana porque hoy gana porque porque no dan like y leí muchas gracias quizá por dar like un momento que le doy yo también es que yo no juego hasta el viernes vale Fran el viernes me agregas vamos a ver eso hay que mejorarlo bueno un poquito tengo que mejorarlo a ver a ver tengo que eso una vez cuanto queda un montón un montón a ver Talonso Vale, el primero todavía Voy a esperar un poco Vale, aquí Kitsha me acaba de mandar Soli Espera que te lo acepto Kitsha Que me adelantan ahora Que tengo tres A ver Primero, vale Si, primero ¿Esto se puede saltar? Bueno, entonces hago pistas Pero no pistas y ahora me voy a tirar No, una vuelta Una vuelta y ya está No, me voy a tirar Ya no ha jugado Pero bueno, con el cubo Ahora no me interesa mucho el cubo No, el cubo todavía falta para que explote Ha explotado el cubo Digo que ha explotado Ha explotado ya Ah no, que me he puesto a salir Ah no, esta es mi primera carrera Si no, vamos a dejarlo aquí ¿Vale? 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 Vamos a seguir Ya, de verdad No, no, lo están mintiendo ¿Qué idea es que explota? Ah, a las 8 En fin, lo dicen en verdad Explota a las 8 Si, alguien tiene fórmula 1 Dos mil así Jugaremos multiplayer con él Ah, cogemos entrenamientos 1 O, bueno El se lo acaban dando ¿Qué pasa? ¿En el entrenamiento? ¿Puedo estar a las 8? A las 8 Ya, ya, ya Explota a las 8 Voy a intentar estar a las 8 A las 8 A ver si puedo estar en directo Y vemos explotar Ah, eso es verdadero, falso Ehm, lo tiré Bueno, la coche Una interesante sesión de entrenamientos libres La que hemos visto Recordemos El entrenamiento yo no lo he hecho mucho O sea, no Interesa ¿No? Hoy no ha acompañado la suerte ¿Qué crees que ha fallado? Sí, Frank A ver si me dice Te has chocado algunas veces en la pista ¿Has tenido problemas con el agarre? Bueno No ha sido nada fácil Pero aquí estás Debutando en la fórmula 1 Debes de estar emocionado Drafa, ya tengo un PC Bueno Yo he dicho con el PC Bueno, ¿y qué opinas del equipo? ¿Te has asentado ya? No tengo esto ¿Qué esperas de esta temporada? Tan solo buscas hacerte un hueco en la fórmula 1 O quizás algo más Estupendo Pues nada Eso es todo No 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 sé quién era Espero que me hayáis dejado todos likes ¿Y por qué no haces videos? Bueno, editador Eh, Rafa Perdona Pero yo sí que edito los videos O sea Bueno, desde ahora Editaré los videos Te apunto A ver No lo he conseguido Invitaciones a nuevos eventos históricos Puedes elegir Si participar o no Antes de este fin de semana No lo he conseguido Es que Rafa Yo he dicho Al editar Con Por algo Yo he dicho Con ordenadores Por cierto, Rafa Porque entonces El Ninebox Como se ha metido También No estaría Cuando el Ninebox No estaría Eh, vale De acción Calera No Adelante, venga Ronda de clasificación Gente, vamos A intentar calificarnos No No voy a forzar mucho el coche A boca Antes de acabar Tranquilo Vale A ver cuánto tiempo es Vale Dicho Te lanzo ya A ver Pista No, no, no No, no No, no Aguantelamiento A ver qué tal Vamos a conseguir El moderador Eh Para conseguir El moderador Tiene que estar Muy activo En el canal O más para ser moderador ah, directo de ordenador ah, directo de ordenador no, pero cuando tengo cuando tengo un ordenador pero soy muy nube a ver, para centrar mira, este de regreso no he puesto nuevo este año no he puesto nuevo este de regreso es una página web esto no me metes una página web, Rafa que tú no tienes por eso he puesto por ordenador no, si queréis mirad los suscriptores que tiene miradlo Rafa, el G7 también lo tiene si lo sabía o sea, el motor el motor es un poco mal hola, hola hola, soy Santi soy de Argentina y voto sí, jaja, Santi eres un roba para mí que esto está creyendo todo pero no es Santi ya, no es mucho no es mucho no es mucho no eres Santi si no, me tengo en tu cuenta sino que es un robot Rafa hostia, un momento por ver la vaca sí, jaja miki, miki sigo soñando por favor si no si no, dile por ejemplo a un amigo tuyo como Osborn lo que sé que que para perder todo esto es España lo he dicho sí pues dile a un amigo tuyo un miki otro hasta que mal he hecho estoy perdiendo mucho tiempo de ver conmiki me canto no, me agrasa la play hostia, digas que me canto a esta curva la he hecho más o menos bien aquí y tuyo de Barcelona y tuyo un empatral bueno eso hemos super a nuestro compañero menos un empatral un empatral un empatral si, un empatral no se encontrar esta curva donde esta curva ahora mismo uuuh 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 no no, no vamos No pasa nada, vamos a dejar pasar el McLaren Pasa McLaren No, no es McLaren o un Ferrari No, no es McLaren No, no es McLaren Mira, yo voy como McDonald's por las bandas Un poco más rápido Para el bandero Estamos haciendo el bandero y yo Una bola Una en el otro Mira, mira gente, lo voy a chocar, eh Mira, mira No, y me fui yo, la verga Mira, lo voy a chocar Mira, mira, lo choc 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 ¡Suscríbete! A ver, Miki, ¿confirma si eres antirreal o fake? No, es fake. Vamos a soltar esto. Ya, bueno, no hay por 40 cada 5 minutos tampoco. Vamos a soltar esto. Vamos, primero. Ah, que no supera el Hamilton en mi tiempo. ¿Me dicen en serio que el Hamilton no supera en mi tiempo? Esto lo he pedido muy bien. Esto que nadie está superando mi tiempo. ¿Hay gente que hace? ¿Eh? Hostia, una décima. No está, ¿no? ¿Qué macho? Ah, la dos. Bueno, seguramente estoy nablando. Venga, se me va aquí. Venga. Ah, sí. Se me va aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Dgoñala, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Pues no, no. ¿Quienes ves lo que hacemos? Ya, la dos. Quienes respetan. Deja que sellas. Quienes respetan la al piso. ¿Puedes ap�alarte? No, 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 no... ¡No!, en la enciende Bingo, pudo este todo! Voy a sentar, mira... Estoy plantando, a ver si no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tío, vamos a trabajar juntos. ¿Por qué sale esto? Autorizar sesión. Ver compañeros. Ah, mira. Ah, vale. Por aquí viene la mano. Ya empezamos. Tío, eh. Esto va con un poco de batería, ¿no? No hay problema. ¿Dónde vamos? La gasolina va un poco rápida, ¿no? No, no, ya está. No, no, voy a dejar al sostenido a pasar, así tengo velocidad punta. No, va, la velocidad punta aquí. No, no, no. ¿Qué tal? ¿Cuál es el rol? No, 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 no. Está en directo. Vamos a hablar, hombre. Ya lo sé. Está jugando al 2018, no sé qué más cuántos. Sí, aquí. Estamos con Pede aquí. Hola, gente. Pues ya no sé a qué voy a jugar, la verdad. Voy a jugar a esto porque me da la gana y porque quiero. Ay, che, con la que me ha liado. Ay, che, con la que me ha liado. Al menos voy más rápido que tú. Bueno, en potencia no. ¿Tú sabes si hay algún JTA gratis para descargarte? ¿Qué? ¿Hay algún JTA gratis para descargarte? No. No, no, no. Voy a terminar. No, de momento. Si no hay un JTA gratis para FIFA 19. Vamos a entrar a mirar aquí la colpita. ¿Tú tienes FIFA 19? Mira, Naimbo. Naimbo. 100 comentarios. Muy buen. Naimbo, te lo agradezco. ¿Tienes FIFA 19? No. Este año, gente, no voy a subir camino, ¿vale? Ya me voy a batir un poquito. No, no. Te puedes descargar la demo. No, 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 no. Ya, no... ¿Este hay que tratar lejos, mía? Juegos en... Juegos en el Madrid. Ya lo sé. Va, fatal, fatal, fatal... Me he cao en la curva esa de lo cojones. Que siempre me equivoco. ¿Sabes si se puede descargar algún... Formar alguna gratis? No, creo que no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sandy, tiene la conexión mala porque me sale la conexión de internet no es suficiente para la transmisión, cuando nunca me había salido. Mira, pero eso no es mi culpa. Tiene tu internet. Y primero, vamos. Mira, gente, mira, nosotros estamos apostando entre nosotros. ¿Cuánto le va a tardar? A mi amigo, la actualización de Fortnite de la próxima temporada. ¿Cuándo creéis que lo va a tardar? La anterior temporada tardó 21 horas. ¿Cuándo creéis que lo va a tardar esta temporada? A ver, que me voy. ¿Combustible? Hostia. ¿Cuánto gasto? Esto es combustible, en serio. Voy a frenar mi foto. Esto no tiene más combustible, ¿no? Aquí no le puede tener más combustible. Entonces, bueno, entiendo. La gente llegó, ¿no? Se llega muy lento. Se esplendió por mí. 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 Después de media hora le hemos encontrado. No le voy a entrar. Me hubiera nada ganado a nadie. Yo le voy a enterrar. Es una canción esa que es Creepate, que es copyright eso. Eso es copyright. Eh, vale. Ya. No, no, no. No. No muero nada de esa canción. Yo estoy a la deficiencia de combustible, tío. Vale, ¿en qué eso ves? Combustible de gasolina. Estoy iniciando de aquí las cosas y no me entero de nada. Gente, vamos a hacer otra vuelta. Súper lenta la vuelta, ¿vale? Te vendrás por mi té, tío. Sí, ahora voy. ¡Mira, gente, gente, gente! Ya va bajando, ya va. ¡Mira, mira, gente! No me dejas en realidad. Mientras. Gente, ya no me voy a dejar la torre. Mientras yo juego el Tuco 19. Ahí está, Cristiano, con la camiseta de Juve. Miren. Gente, que voy a 123 por hora. Maña, qué triste, ¿no? Sí. ¿Cuántas personas están viendo tu directo? Una. No, tres. Yo no soy. Yo tampoco. ¡Listo! Gente, que ya no me golpes. ¡Oh! ¿Por qué no te descargas, tío? Se puede jugar Champions, lo sabes, ¿no? Mira, bueno, no me gusta. Gente, gente, que no me va, que no me va. Cero victorias. Ahí estamos. Ahora acelera. Cero victorias. Cero empates. Seri, que voy a 50 por hora. ¿Eso es bueno o malo? Malo. Si los coches van a poner una balada a 200 por hora. Es que yo no lo sé, tío. A ver, ¿a quién podemos elegir? Yo no, tío. Yo quiero ser la Juve. Juventud. Me voy a poner. Mezcla. Contra. Mafia. A ver, ¿contra quién? Vamos a partir, me puedo formar. Contra 100, tío. Contra... Contra, contra, contra. Gente a las 8, hay... Gente a las 8, directo, viendo explotar al cubo. ¡Tan, taran, taran! Cubo, cubo, cubo. Cubo. El cubito malito. A ver, a ver, Cristiano... Míralo, míralo. ¡Cristiano Ronaldo! Juventus de Tering. Cristiano Ronaldo. Di bala... Durlanas Costa. Tú que no me corre. Yo voy a 80. Yo voy a 90 por ciento. ¡Claro, cubo! Voy a quitar... Si nos importa, voy a quitar a Durlanas Costa porque lo que hizo ayer es para quitarlo. ¿Sabes lo que hizo el Douglas Costa ayer? ¿Eh? ¿Sabes lo que hizo el Douglas Costa en un partido? Le pegó un codazo a uno y le escupió en la cara. Y lo expulsaron. ¿No sabías? ¡Uuuh! ¡Que hoy a 90 por hora! ¡Qué guapo, tío! ¡Echo partidos! ¡Qué guapo! ¡Voy a 90 por hora! Y siempre es lo más... ¿Es bueno o malo eso? ¡Malo! Mira, mira, mira el directo. Mira el directo, mira el directo. No, estoy jugando FIFA. No me interesa tu directo. Buenas, Sergio. Eres un pelado jugador, pido 19. ¡Pudo! ¡Madre mía! ¡No puede ser mejor! ¡Gente, que voy a 90 por hora! ¡Buena! Me quedan... Ahí estamos. Bueno, Sergio. Me empecé el departido porque el calentamiento ha sido pena o no, penoso. ¿Qué es eso? Champions League. Champions League. ¡Casa, brote! ¿En inglés? ¿En inglés? ¿Para variar? No me corre. Ahí va, ¿eh? No me corre. ¡Ama, ahí va! Mira, gente, aparco aquí, ¿vale? Gente, mirad, aparco en este sitio. ¿Os gusta este sitio? Te retiras y te mueres. No, no te consigues cuidar en este juego. ¿En ese? No. ¿Qué pasa? No me deja quitar las instrucciones, tío. No, eh, tú. ¿Qué ahora yo no puedo jugar? De repente. Ahí estamos. ¡Y yo puedo descansar! ¿Quién eres, tío? ¡Dibala! ¡Ey! ¡Ay, eso ha lesionado uno! ¡Ya, ya, ya! ¡Has lesionado a Dibala, tío! ¿Pero por qué? Minuto 5 y me lesionan a Dibala, tío. Sí, ¿por qué ahora va a 150? ¿Ahora por qué va a 70 a 80 por hora, tío? ¡Ahí estamos! ¡Dibala! ¡Dibala! Tío, calla. ¿Tú quién estás viendo Willyrex? ¿Qué clipeis? Es copyright. Me salta copy. Yo no. Yo te lo juro, eh. Ah, no, el no sé qué no es de cuánto. Nada, el UCH2E o doble E, que qué sea. No, el UCH2E no. Ah, no, vamos a ver. No la metes en propia, eh. Lo único que voy a hacer es despejar para la batería correctaria. no, para nuestra portería. Estamos listos. ¿Qué se han armado? ¡Oh! ¡Coge el Cristiano! ¡Oh! Y ya está, gente. ¡Déjame, déjame hacer la película! ¡Hemos saltado! ¡Déjame nada, déjame nada, tío! ¡Déjame la hacer! ¡Pero! ¡Oh! Bueno. ¡Buenos! 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 ¡Pues no es la celebración! ¡Ah, qué bien! Que el Cristiano no lo celebra con el sur, el FIFA. Bueno, la celebra haciendo un par... ¡Baila! ¡Baila! ¡Uh, qué guapa la pelota, tío! ¡Esa pelota la quiero yo! Yo voy a quedar décimo, tío, porque yo ahora mismo ya salía, tío. Porque está muy bajo la dificultad. Un momento a momento que me la pongo más alto y ya está. Fortnite... No hay bugs en Fortnite. Fortnite no. Pensad eso, hombre. Solo que el cubo decía... Pensad eso. Solo que el cubo decía que iba a balsas... No, no, no. Un montón. Eh, y lo del balsas, tío. El cubo iba a balsas. Se fue para piso, después ha ido para balsas y después... Y ahora se está yendo para parque. No, si es que... Si es que... El cubo es así, es... O sea, es que el cubo está en pisos picados, ¿no? No, no, está en parque. Está subiendo la montaña. No, está bajando una montaña de los de pisos. ¡Tutu, que el portero ha salido! Ya con la resaca de la emoción de la sesión clasificatoria, repasemos quiénes han sido los tres mejores. ¿Dentro? ¿Cuadrado? ¡Ay! Te salió una cosa súper rara cuando chotaste. Gente, eh, mira. Hemos hecho esto. ¡Bueno! Regalito al delantero. Regalito con patadas. Tú se lo he dado hoy. ¿Cómo vas a afectar tu penalización en parrilla a tu estrategia de cara a la carrera? Hola. Hola, hola. No. Dibala, es en inglés. No se ve ni por mucho tiempo a entrenar. Estás reservando tu coche para la carrera. Bar. Dibala, árbitro, bar, eh. Buen chute, Dibala. Hombre. ¡Hombre! ¡Hombre! Estupendo. ¿Pero qué es eso? Eso es todo. Bueno, bueno, bueno. No voy a hablar de lo que se me ha comido la defensa, la verdad. Se ha comido un balón. Gente, decidme si queréis que siga el directo o que lo pare ya. ¿Qué queréis, gente? ¿Qué sigas? Gente, ¿qué queréis? ¿Qué hagan la carrera? ¿Qué hagan? No, no. Se me para. Gente, ¿qué preferís? ¿Qué hagan la carrera? ¿Ahora? ¿Qué hago la carrera? O lo haga en un vídeo. Ah, que me ha ganado el duelo. Ah, no, que me ha ganado el duelo. Me dejas el móvil y pongo que no lo siga. Que no siga el directo. Tío, ponte para Fornite, por favor. Hola. Ah, que salimos 16. Por penalizaciones salimos 16. Yo abandoné la partida directamente, o sea. Me pasa eso y yo abandoné la partida yo directamente. Yo tengo un juego parecido a uno de coches. Es uno de coches. Eso me tiene que cargar. Me la meto en mi cabrero, ¿eh? Vamos 2-0, ¿eh? Voy ganando. Un golazo. Y luego me voy a Cristian. Un golazo. Pero puedes elegir también a otros. Cuanto más duro sea un rival de la sección elegida. ¿Qué le pasó? Un golazo. 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 ¿Vas a seguir el directo? La ía. Quiero cambiar la ía. ¿Vas a seguir el directo? Eh, sí, venga. Carrera. Qué oro. Carrera. Bueno, dentro de un rato, ¿no? 45 o así. Y así mira Fortnite y haremos directo a ver explotar el cubo. ¿Cómo te vas a tener que ir? Es una mentira, ¿eh? Eso digo. Ya, ya. Sí, ya sabes. Igual, ¿no? Igual me tengo que ir a una parte y ahora de repente ya. Me fastidia el Neuer, ¿eh? Entonces, ¿eh? Te juro, el Neuer, tú. Me ha parado cinco seguidas. Vale, a ver. Estoy... Buena. Buena, Cristiano. Que carac. Cuadrado. Centro. Romate, ¿qué dieron? Vamos. 4-0. Ahí estamos. Que mira, que boltereta, tú. Qué guapo. Qué guapo está el FIFA 19. Tú, las celebraciones están tope guapas. Tú, tío, están tope guapas las celebraciones. Sí, sí, porque puedes darle a la celebración del jugador. No sé de qué es un amigo mío. ¿Me has expulsado o me ha abandonado? No sé de qué es un amigo mío. ¿Me has expulsado o me ha abandonado? No, ni tampoco. O sea, sí. Niño no lo hago. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Esto. Ah, buen pase, hombre. Buen pase. Solo está mal. No, no, no. 300 metros del jugador. No, no. Te he hecho una voltereta con que diga. Le he dado. ¿Puedes hacer la selección del jugador o aleatoria? Le he dado aleatoria y me ha hecho una voltereta. Pobre mortal. Pero, tocando las manos, voltereta y luego otra, voltereta y luego otra. ¿Tú te vas a las 8? No. ¿Te vas a dormir? No. Gracias, defensa, hombre. Me la doy. Te quiero. Me la doy. Qué brazo. Y otro de cristiano. Y otro de cristiano. Y otro de cristiano. Pobre Valle. Se está comiendo una. Bueno, la guía, la 45%, vale. Otro, 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 otro. Gente, empezamos. ¿Qué nos hace...? Vuelta de formación, vale. Esto es lo que me gusta más. ¿Voy a ser un conejo? ¿Centro? Buen centro. Buen centro, crack. A las manitas de portería. ¿Qué va? Hola, hola, hola. Que te das viendo... ...de calentamiento. Uuuuh. No llego. Tío, me he partido y llévala, eh. Cero goloso. Uf, uf. Tengo a chaval. No, no, no. Tengo que hacer el sub. Baje con el cuadrado. Chalullo. Pero no hace el sub. Me fastidio. Vamos, hombre. Ahora entro manos, eh. Vamos, manos, manos, manos. Gracias defensa, segunda vez que te doy gracias por darme Aunque yo le haya perdido, porque si, trae hueco Tenemos 15 al final, eh Nuestro compañero lo han penalizado también Oye, a ver, a que le pego un fanbomb a te la meto Uy Tío, moraría que digo, ahora si le das a seleccionar A la celebración suya Haga el Lo que hace Dibaro Para eso necesito marcar con él también Eso también lo necesito saber 5-0, pero con él no me doy un gol Es que a ver, está obvio Cristiano, ay, ay, al palo Cristiano Sí Es Cristiano Ahora sí lo ha hecho Sin saludo ni nada, ahora lo ha hecho No, vaya gol más poturo Imposible Los cuatro no puede haber tenido Ay, que me ha adelantado a Pérez Pérez, pasa 6-0 Los he añadido, me parece poco con lo que le había metido Pero bueno, última jugada Dibala, vamos, que la coges Dibala, no, Dibala, no la coges Vale, vale ¿Le ha ganado? Vale, vale Esto se coloca el solo Dejante Ahí vamos 6-0, hat-trick de Cristiano Esto, así se coloca, gente Esto es... Así se gana un partido Vale Vale ¿Vanador? Ah, sí, venga Ahí está Cuando acabes me avisas, vale Pero cuando acabes me voy a fornirte Vale Tengo 36 minutos más Probablemente lo dejé por la mitad Y en otro directo me voy a fornirte 36 minutos Hostia, tú, que nos están adelantando todos Aquí, por dentro Wow, me he chocado con todos Hostia, es que me he comido sin querer ¿Qué hace a Hamilton VIII? Pues si los Mercedes tenían que estar peleando por podio ¿Qué hacen peleando con Shine? ¿Qué hay? La loncha que no me deja pasar Tío, que se me pone botas de medio Y no me deja pasar Porro de medio Porro de medio No, Shine No pongo la mentira No, Shine ya está un poco alejado Se nos ha ido un poco, ¿sabes? Mira, mira A Hamilton me han entrado botas No, no me han entrado unos cuantos puestos Me han entrado 10 puestos Todavía queda mucha carrera Juventus City Oh, me gusta la camiseta segunda de la Juventus Me colo para esta Aquí, Shine Antes que dejar Ah, me voy a bajar esta ciudad A ver, reanimación a esta piscina, ¿no? Pues Yo cago Kawaiioli Vamos, el polvo, vámonos Esto me gusta a mí Esto, dale, lloro Que me gusta a mí Bueno, pues no me lo he pasado Porque soy buenísima A ver ¿Y el otro cuando lo tengo? Ah, sí, me lo paso, me lo paso, me lo paso, me lo paso Ah, lo tengo aquí al lado Mira, con esta curva le tengo aquí al lado He hecho una curva bien Yo lo tengo aquí al lado Ya Ya, 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 ya lo tengo En la quinta porra No, 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 no Vete, se tira Vete, se ha tirado Con Junkermer Que no sé qué hace ahí Ya ha fallado Ojo, cuidado la pelea Me voy a meter yo Vamos a intentar adelantar a uno, dos Junkermer A poner la frenada Al final he frenado un poco Eh No puedo fallar, no puedo fallar He apretado un poco Eres el mejor de Fortnite Nadie te supera No, es mentira Lucas, es mentira Me dice Lucas que soy el mejor de Fortnite Es mentira Por eso, pues tienes que ir a Fortnite a demostrarlo Mira, yo soy el mismo que tienes que ir a Fortnite a demostrarlo Ojo, que caño Buena Es que soy un paraca A ver, le hago un caño Otro caño Saliendo Vete, que te tengo aquí ya Vete Vete Lucha Con el superar y golpear Vete 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 Si lo voy No me ha dejado espacial Vete, vete Mira Haken 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 En si es haken Te recuerda que estás jugando en la PS4 Ya Te lo recuerda Y que no estás jugando Y que no estás jugando En la Wii Vete, vete, ven pa' qué A ver, me colo Vete, liaste Voy cuarto Información Información, boxe Perdón, eh, que le estaba diciendo una cosa al jefe No, tío, vete a la tumba, hombre La mía, que no había metido ni un La pata me le fue un baú No me ha pitado nada Pero la pata me le fue un baú Gente, mira Me estaba haciendo una apuesta a ver cuándo le tarda al amigo con el que estoy en descargarse la temporada 6 Gente, cuántas horas queréis? La temporada 5, ¿cuándo te tardo? 21 horas El wifi lo tiene perfecto ¿A que sí? Ah, que sí Es que yo soy el mejor wifi de la historia Del mundo, mi Dios Una cosa que me estoy enterando es que cuando piso la pierna Me saltará la sorpresa y me tardará un segundo Nada Me tardará, pues mira, una horita Bueno, con que me tardo 4 horas, bajarle 20 horas La verdad Estoy alcanzando el riquiardo, pero no Le doy mucho 7 y diga, si pico la actualización Estoy alcanzando el riquiardo, pero es que no Aquí está, aquí, aquí, ya, ya Gol, 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 bueno, no lo he metido en mi sana, pero gol Así que, gol Hostia, la curva, la curva Uy, acabo el partido y me voy a jugar, mate Vale, vale Sabes que han sacado el nuevo modo de juego, ¿no? ¿Cuál? Sabes el nuevo modo de juego, ¿no? No ¿Te metan los juegos aires? Ah, sí, ese sí, ¿por? No, no sé, sí No han sacado nada más Que sepan Ah, que me han sacado ayer en un modo O hoy Pues solitario por la aire ¿Te has jugado al mediodía en PC? Mmm, no Pero ¿por qué no te has jugado? Es que Bueno, sí que has jugado Ay, ya juego en PC Por la noche No, no, sí, sí que juega, pero Gente, igual Sé que en un vídeo de PC, pero soy muy noob Eso lo recuerdo, ¿vale? Sí que juega, pero No me sale que me has jugado Maldito ¿Mikiaro? Sí que juega La que salió La que salió La que salió La que salió ¿Mikiaro? ¿Me deja el hueco? Igual no te lo dejo Ya está, ya he encontrado el hueco Vamos, a través de 500 penaltis He metido gol Quiero que llegue Lucas, si ya ha llegado A los 100.000, ¿no? Porque ha puesto 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 4, 0 4, 0, 0 y el punto En el 10 10, punto o 4, 0 10, punto, 4, 0 Eso no es ningún número Se ha puesto el Ah, vale Se me, ¿no? en un 1 y un 0 lo ha puesto pero el punto y cuatro ceros ese número no existe que lo sepa es el número no existe me acabo en ti me acabo en ti eh mira que ese número no existe también hay que poner el 0 después del otro 0 ay que no es este Oliver Pérez le ha sobrado quien crees que es Oliver Pérez quien es Oliver Pérez Oliver Pérez este era nuevo no no hay uno que se acaba para el proyecto que se llama Oliver Pérez sin querer me rompió el cable ahora no puede jugar por Raiden porque tampoco es que mejore el Oliver se cree muy bueno porque pega tiros en Snip el Ninebot acaba de comentar y suscribiros si no lo estáis y darle a like al directo para más directos en su bingo en su bingo no en serio ¿sabes? ¿porque? el chaval que tiene un millón de suscriptores en Ninebot en serio tiene un millón de suscriptores no, a mí no uno sabe escribir no es como el otro mira Ninebot mira Ninebot y mira los suscriptores tiene un millón di hola, eh, suscribiros a este canal Por favor, no pongan a Oliver Pérez, ¿sabemos escribir? No sé, me parece que no. ¿Por? No. ¿Por? Mira el Ninebot, clic en Ninebot y mira cuantos gritos tiene. No lo quiero ver, Ninebot, Ninebot. A mí no me salen, a mí no me salen los suscriptores que tiene, tío. No te hagas hasta abajo y te salen los suscriptores. Gente, si es de Perecanto, si os podéis unir por la comunidad, Miticlub. ¿Cuántas veces ha puesto Ninebot y suscríbete si no? Me gusta 500 veces porque lo más dicha. ¿Has puesto cada minuto, eh, cada minuto, eh, en la track? Es que tiene la orden para que lo haga cada minuto. ¿Puedes poner la cámara un momento? Sí. ¿Para? ¿Y qué es? Sergi, comenta. Comenta. A ver. Eh, si, estoy suscriptor. Venga, yo voy a dejar en comentarios. ¿Juega Fortnite? ¿Juega Fortnite? Oliver Perez dice si juego Fortnite. ¿Entonces porque mi portada del canal es de Fortnite? ¿Juega Fortnite? No, 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 no. Ah, la luz. ¿Te gusta la luz del mando verde? No, sí, es una y una roja. Ya tengo parmello. Ay, me chocó. ¿Juega a Fortnite? ¿Juega a Fortnite? Entonces, ¿por qué mi Oliver Pérez sabemos suscribir? Es Juega a Fortnite. ¿Aquí? ¿Aquí en catalán? ¿Cómo se llama? ¿Yú vas a Fortnite? ¿En castellano lo has escrito? Juegas a Fortnite Juegas a Fortnite Oliver, tienes que decir Si juegas a Fortnite Juegas a Fortnite Juegas a Fortnite No, hola, Oliver, ¿tú vas al colegio? Oliver, ¿tú vas al colegio? Y el otro también va al colegio Porque el otro ha puesto Los 4-0, tío El Lucas va al colegio Y el Oliver va al colegio Y por mucho que no lo vayas Pues tendrías que saberlo Si eres más grande y has ido allá al colegio Igual es el Lilia, de repente, ¿te imaginas? ¿No te imaginas? ¿No te imaginas? Sí, tío, comenta algo Comenta algo A ver cómo es tu nombre Eh, tío Es que no me lo muevo Mitri, ¿cómo has cambiado? Lo de Nightbot El Fede, tío El Madrigo Federico Me cago en ti Federico Pues te vas a la página de Nightbot Y no sé cómo era ya Me lo cambié hace tiempo Toma, te voy a ver en Youtube Te voy a ver en Youtube Y Fede, si quieres jugar algún día conmigo De silenciame, por favor Es que siempre que me uno a grupo Me silencias Te voy a seguir de este grupo No Pero te ha conectado, Fede Hace tiempo que no se conectan Ah, no ¿El Pablo? ¿No te ha conectado? No lo sé, no he borrado conmigo ¿En serio? Te agrego Te agrego a mi otra cuenta ¿Qué otra cuenta, Fede? No he borrado conmigo ¿Eso es Fede? Acártamela a Soli Pues mándamela a Soli ¿Sí? ¿Eso es Fede? No he borrado conmigo ¿Qué? Sí, yo te envío un comentario Y pondré a Soli a Solis Pedro A ver, ¿eh? No, mira, con la tontería Ya hemos pillado a los delantes Es que la pena me deja enviar comentarios A mí sí Te vas al grupo Te vas a... No, a mí no, a mí no Pero que a mí no me deja igualmente A mí sí A ver cómo se me hace parar A ver, Fede Tú, dime tú tu cuenta Porque si no No te agrego ¿Me diste la otra cuenta? Dime tú y te de play A ver, ay, madre mía Fede Madre mía A ver, Fede Fede, te has criado por aquí ¿Qué? ¿Pondrás unías chauro? A ver si sale Espérate, estoy mirando Ya mandé Me ha caído que todo hace YouTube, vale Ya, porque el negocio es silencio ¿Qué te crees? Que te vivas las... Ay, melusitas, ¿o qué? No, mira Vale, hola, soy serio Hola, Fede Mira, ya está el mío Primo Tú, ¿puedes ya meter silenciado también en esta cuenta o qué? Eh, Fede Hola Soy Ezeja Y ahora mismo quiero que Fede hable Fede, 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 Fede ¿Estás notificado que se ha unido al grupo? A mí no Fede, 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 que te salgas del grupo y te vuelvas a mí ¿Yo? Sí No soy Ezeja Fede, has decidido mi comentario Sí, tú, Fede, tío Me vas a... Oh, mi chato Por fin Por fin Hola, Fede ¿Quién es? Fede, que no le estás contando Fede, que no le estás contando ¿Qué creas que eres muy bueno que yo? ¿Este no me das cuenta? ¿Y qué ha pasado con la tuya? ¿Y tienes el pase? Eso sí, en Google estoy súper viciado Bueno, viene un escuadrón, bueno, a ver, mira, he jugado, he jugado He jugado, he jugado más partidas en escuadrón y me he hecho menos asesinatos que en Google ¿En serio? ¿Te puedo asumir? Nada, te vamos a dejar en directo por aquí Otro día seguimos con un vídeo Un besazo y chao, chao